hoy atención porque nos colamos en cirueña pueblo totalmente desconocido para mí hola señorita de dónde eres de polonia wait for me wait for me what's your name agneska 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 en polaco agresivo el vino hoy el vino a ti te gusta el vino y bebes mucho vino tú si no 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 lo he dicho bien in hi in hi in hi let's check your look one moment vemos que lleva mochila agua va totalmente equipada unos huecos perfectos para el descanso pues muy bien y llegué a santiago pero luego volví a empezar el año pasado con mi padre empezamos en saint jean a peduport hicimos cinco etapas este año hacemos seis lo que las vacaciones laborales casi casi más o calo podemos decir vecinos verdad que tal muy bien me estamos esperando a la mari mari y escuchas bien soy carlos el presentador del programa que vida me conoces bueno estamos esperando de todos en el bar porque nos han dicho que eres tú la que tiene que contarnos la historia del pueblo yo no sé si no nos cuentas la historia del pueblo tienes que contarnos tu historia personal mi historia personal claro tendrás que hablar de tu vida estamos haciendo unos vestidos para ponerlos nosotros sí de los fueros más antiguos de la rioja me puedo probar el traje tradicional de aquí de decirleña espera a ver si tiene la llave porque yo no la llave ya la buscamos ya la buscamos juntos vamos mari vamos mari nos veremos los jueves de que hora a las 10 de la noche a las 10 de la noche en las 7 un besito un besito amigos amigas bienvenidos a un programita más de que vida el mejor formato de nuestra comunidad hoy atención porque nos colamos en cirueña pueblo totalmente desconocido para mí hola señorita de dónde eres de polonia wait for me wait for me vamos a hablar con ella esto está lleno de peregrinos y ahora mismo lo vais a comprobar vamos estamos con una amiga polaca bueno que te parece a ti la rioja do you like la rioja y mucho mucho solamente el vino hoy el vino a ti te gusta el vino si bebes mucho vino tú si vivía no no pero vivía diez años en francia entonces el vino es muy importante para mí es verdad si la rioja no 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 pero el vino de la rioja es muy bueno y el paisaje es precioso tengo siete días siete días si el en abril si empiezo en el camino de sanción hasta najera muy bien y ayer empiezo desde najera y tengo siete días entonces y te puedo preguntar por qué haces tú el camino de santiago por qué cuál es el motivo eso es no tengo un motivo especial pero hace 17 años había el like hay en el show de book donde el libro el famoso libro no es famoso pero el libro sobre el camino sí y quería y todavía quería hacerlo pero no tenía un mes por hacerlo porque el camino es un mes entonces ahora decidió d de hacer el camino en 44 pero no tienes una motivación especial no bueno como era tu nombre a kneska kneska que vaya muy bien vale gracias good luck thank you very much nos vamos nos vemos y nos vamos adiós adiós what your name my name is in he in he ya él lo he dicho bien in he in he más o menos what do you think about logroño y me gusta logroño le gustan las tapas vamos a analizar el look de in sí ok let's check your look one moment vemos que lleva mochila agua va totalmente equipada unos huecos perfectos para el descanso pues muy bien in he good luck and walk so much en tiqui 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 can i go with you a little bit a ya venga vamos a la por aquí amiga buenos días buenos días qué tal otra peregrina más está lleno de peregrinos has visto que puedo preguntar de dónde eres sí de barcelona de barcelona una barcelona en cirueña ¿Quién te lo iba a decir a ti? Pues sí, la verdad, si no, probablemente no hubiera acabado aquí. Bueno, haciendo el camino de Santiago, ¿te puedo preguntar por qué o cuál es la motivación? Pues no hay motivación mística, no. Es aprovechar las vacaciones, sobre todo desconectar del día a día, que eso en el camino se consigue, y bueno, pues nada, ir conociendo España de otra manera. He visto mucho movimiento por esta zona, entiendo que ya os habéis movido por aquí. Y cuéntame, ¿qué piensas tú de La Rioja? ¿Qué te inspira? Pues que el vino está buenísimo, que se come genial y que, bueno, pues que calidad, o sea, relación calidad-precio es estupendo, estamos encantados. ¿Y las ampollas y todo esto qué tal va? De momento estupendas, este año bien. Ah, has venido más años entonces. Es la tercera vez. ¿Tercera etapa? No, tercera vez que estoy en el camino. Hice las seis últimas, hará como unos cinco o seis años, llegué a Santiago, pero luego volví a empezar el año pasado con mi padre. Empezamos en Saint-Jean, a Pédu-Port, hicimos cinco etapas, este año hacemos seis, lo que las vacaciones laborales me permiten. O sea, que tú es casi, casi, casi masoca, ¿no? ¿Podemos decir? Mi semana, mi semana de vacaciones, o sea, tengo mis cuatro días de vacaciones. Son para el camino. Son para el camino. ¿Pero has llegado ya a Santiago o todavía no? Sí, llegué la primera vez. Ah, vale. Y ya has dicho, pues ahora, pues a camino. Ahora empiezo, bueno, no, he dicho, pues voy a empezar desde el principio, todo el camino francés. Muy bien. ¿No te he preguntado el nombre? Marta. Marta, yo soy Carlos, ha sido un placer absoluto. Manda un saludo a nuestros espectadores riojanos. Un saludo, que se animen todos a hacerlo, ¿por qué? Yo todavía no lo he hecho, ¿eh? Pues repites, ¿ves? Como repites, tripites en mi caso. Pues escúchame, lo voy a pensar. Genial, no, muy bien, muy bien. He hecho una amiga coreana, mira a ver si la encuentras. No, de verdad, que además es que todo el mundo tiene una historia detrás y hay muchas, bastante, la mía es básica, pero hay historias. Sí, pues consígueme alguna. Bueno, pues tienes que ir parando a todo el que te pase por aquí. Bueno, chicos, gracias, ¿vale? A ti. ¿A desayunar ahora? Ahora, por fin. Que llevamos 15 kilómetros ya. Ya vale. Hasta luego. Adiós, gracias. Vecinos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos esperando a la Mari. Mejor imposición que digas la. Estamos esperando a la... ¿Tú tienes guardada como la Mari? No, Mari Cirueña, guapo. Mari Cirueña, pues le has dicho la Mari, tú. Es la Mari. Es la Mari. Si es la Mari, es la Mari. A ver, espérate. Mari. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Vale, soy Carlos, el presentador del programa Qué Vida. ¿Me conoces? Creo que sí. Bueno. Pues... Estamos esperándote todos en el bar porque nos han dicho que eres tú la que tiene que contarnos la historia del pueblo. ¿Yo? ¿Tú? Yo no sé. A mí no. A mí no vas a saber. Pues nos han dicho que eres tú la única que sabe algo. No, 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 no. ¿No? No, no. Bueno, ya voy a ir. Ya voy a ir. ¿Y de qué puedes hablar tú, Mari? ¿Yo? Sí. Pues no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Algunos podrás contar, ¿no? Si no nos cuentas la historia del pueblo, tienes que contarnos tu historia personal. ¿Mi historia personal? Claro. Tendrás que hablar de tu vida. Y gratis. Vale. Vale, bien. No te preocupes. ¿Te parece bien? Voy ahora. Bueno, te espero aquí con Maite, ¿vale? Con Maite, Maite, Maite. Vale, hasta ahora. Un beso, Mari, para ti y para la familia, ¿eh? Vale, vale, hasta ahora. Mari. Buenos días. Buenos días. Ven aquí conmigo. Te estábamos esperando, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Sí. Que además de que tú sabes la historia del pueblo, sabes sobre todo del proyecto que estáis llevando a cabo. Ah, eso sí. ¿Y qué estáis haciendo? Estamos haciendo unos vestidos. ¿Para ponerlos vosotros? Sí. Sí, de los fueros más antiguos de La Rioja. Es tidoeña. ¿Y cómo son? Pues son de varios colores. Y nos explicó una chica de Logroño, que se llama Carmen. Y además lo estamos haciendo entre varias mujeres. O sea que entiendo que estáis haciendo unos vestidos en homenaje a los ropajes que se llevaban antes. Sí, a todo lo que se llevaban cuando los fueros. Qué bonito, ¿no? ¿Y son bonitos? Pues sí, nos gustan. Ahora que hemos terminado nos gustan. Entiendo que son vestidos largos, un poco pomposos, ¿no? Sí. Los de caballeros son más cortos, la mitad de pierna, y los de las mujeres son más largos, hasta los pies. Pero los caballeros llevan falda, ¿no será pantalón? No, es vestido. ¿Es vestido? Vestido también. Ostras, ¿y yo me puedo poner uno? Sí. ¿Tú tienes esos trajes aquí? Sí, están arriba. No me lo puedo creer. ¿Me lo dices en serio? Hombre. ¿Me puedo probar el traje tradicional de aquí de Ciluña? Pues vamos a... No me voy a tomar ni el café. Espera, a ver si tienes la llave. No, no, la llave ya la buscamos juntos. Ah, vale. Vamos, mari. ¡Suscríbete al canal! Mari, qué belleza de vestido. ¿Os gustan? Me encantan. ¿Os ha costado mucho hacerlo? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? Pero no lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿para qué los hacéis? Ya nos has hablado del proyecto, pero ¿qué vais a hacer? ¿Vais a hacer un desfile? ¿Vais a hacer una...? Es el día 3 de agosto, lo vamos a celebrar. Muy bien. Y después bajamos a la urbanización, al campo de gol. Bueno, antes, al deportivo. Muy bien. Hay alguien donde vamos a hacer cosas. ¿Y tú crees que podrías ya vestir para siempre así, como en el medierno? No. ¿No te gusta? No. Pues yo creo que es cómodo, ¿no? Hombre, sí, de todas, todas. A ti te queda precioso con la alpargata, mira. ¿Ves? A juego. Es que vas conjuntada, ¿eh? Claro, voy a juego. Muy bien. Mari, pues el 3 de agosto intentaremos estar aquí con vosotros. Ah, pues muy bien, me parece. Venga, hacemos un choque de espadas y me voy a conocer algo más del pueblo y del pueblo vecino. Vale. Del campo de golf. Muy bien. Muy bien. Vale. Venga. Mari. Alcalde, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Disculpe la molestia, ¿eh? Nada, hombre. No, es que le pillo trabajando, claro, como un buen alcalde. Bueno, gracias por invitarnos a Pirueña. Cuénteme un poquito sobre el pueblo, no sé. Bueno, Pirueña es un pueblo así pequeño, ¿eh? Tenemos alrededor de 205 padronados, ¿vale? Sí que es cierto que los meses de julio y agosto, bueno, con la armonización que hay y con el campo de golf, pues al final aumenta bastante. Puede haber hasta 1.500 personas puntualmente algún día. Y lo bueno, Pirueña se compone de 3 núcleos al final, más el campo de golf. Pirueña como ayuntamiento, Pirueña es una pedanía y luego la armonización también pretende un poco con el campo de golf a Pirueña, ¿vale? ¿El campo de golf es muy conocido en La Rioja? Sí, además es un campo, está muy bien, tiene 18 hoyos, tiene un monte centenario, con la edad muy bonito y al final cuando lo hicieron la verdad es que creo que hubo un acierto a nivel, ¿eh? Y luego aparte como pueblo, bueno, pues son pueblos agrícolas, no tienen mucha ganadería ni nada, ¿vale? Y estamos muy cerquita también de Santo Domingo, de Taray, un poco de San Millán. De ahí que pasen tantos peregrinos. Pasan muchos peregrinos por esta zona, ¿eh? Y la verdad es que la gente está muy contenta, contenta, tanto peregrinos como la gente, ¿eh? Sé que vais a poner en marcha también un albergue para todos esos peregrinos. Exacto, no se ha podido poner de momento, hemos entrado un poquito hace un año, ¿eh? Como hasta el día nuevo y demás, y la idea que tenemos es activarlo, ¿eh? Pues para el año que viene, ¿vale? Y hay una zona también detrás del albergue muy bonita, a ver si la organizamos también un poquillo. Y bueno, el conjunto un poco de los tres núcleos, pues al final es bonito, la gente viene y al final, ¿eh? En medio de los tres núcleos hay una zona verde, es una parcela que tiene alanteamiento, hay un frontón y demás. Este año concretamente vamos a hacer los primeros, bueno, los primeros fueros, Ciruña tiene los fueros. ¿Los fueros? Sí, los fueros más antiguos de La Rioja. Estamos hablando del año 972. Los fueros eran los privilegios que se les concedía antiguamente, pues a X personal, ¿eh? Habitar y demás, y lo que hacían era tener menos pagos que otros habitantes de la misma comunidad. ¿Y ahora estáis recopilando toda esa información para...? Exactamente. Este año concretamente había unas subvenciones a nivel de la universidad y esto en la universidad del gobierno de La Rioja, entonces tenemos un chaval, con magia y demás, un erasmo rural, ¿eh? Va a estar con nosotros los dos meses sacando esa documentación y ayudado por un chico, por Javier Díez, ¿eh? Es un historiador de Santo Domingo, entre los dos, a ver si nos sacan un poco toda la documentación, tanto de fueros, como de, también había aquí hace muchos años un pequeño monasterio y ese monasterio había esquibanos, pues con toda esa documentación, a ver un poco, a ver cómo sacamos toda esa documentación para, para luego, pues lo que vamos a hacer este año con los fueros, vamos, es una, no es como deciros, es una representación, al final, ¿eh? Empezamos por la mañana, pues bueno, a hacer un poco en la zona, para que sea común a los tres núcleos. ¿Esto será el 3 de agosto? No. Es el 3 de agosto. 3 de agosto. 3 de agosto. Bueno, la idea es un poco, bueno, pues bajar, que se junte un poco todo con la zona del frontón, va a haber una comida popular, ¿eh? Y luego, pues bueno, a ver, la gente se va a vestir de un traje típico. Ya me lo he puesto, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Ya me lo he puesto. Alcalde, quiero, gracias por hablar conmigo. Y quiero conocer al Erasmus Rural. ¿Está aquí? Sí. ¿Sí? Podemos bajar. Si va por el encuentro. Sí. Venga, pues yo le dejo trabajando y voy a por él, ¿vale? Vale, muy bien. Un placer. Un placer. Chao. Vale. Jorge, ¿qué tal? Hola. El dueño del albergue. Tú eres el Erasmus Rural, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Puedo entrar y charlar más un rato? Sí, claro, pásate un poquito. Venga, muy bien. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Este es tu hogar? ¿Tu nuevo hogar, no? Este es mi hogar durante el verano, sí. Pero cuéntame, ¿qué es esto del Erasmus Rural? Pues son un tipo de becas que saca la Universidad de La Rioja destinado a estudiantes que en verano quieren seguir estudiando, trabajando y practicando sus competencias de su respectiva carrera. Y, nada, ahí está muy bien. ¿Y tú eres estudiante de? De Lengua y Literatura Hispánica. Vale. Entonces, ¿tú de alguna manera solicitas venirte a hacer unas prácticas a Cirueña? Efectivamente. ¿Cuál? Solicito y tras un poco de papeleo me acabo instalando aquí. Tengo al alcalde, que es el tutor de mi estancia aquí, el que me guía y también tengo gente que colabora un poco conmigo y que me ayuda a realizar mi labor en este pueblo. Y cuéntame un poco sobre esa labor, porque me ha dicho el alcalde que aquí estáis descubriendo un poco de todo. Sí, todavía queda mucha historia por explorar y por descubrir de Cirueña, del pueblo. Es un pueblo que tiene mucha historia, mucha profundidad. Y yo me encargaré un poco de esa labor, de investigar un poco sobre los fueros, que son uno de los fueros más antiguos de España y de un poco la zona, y nada, investigar en el archivo, en los libros que tenemos en el ayuntamiento y quizá visitar pueblos cercanos de Cirueña. ¿Todavía no habéis empezado o ya habéis comenzado? Comenzamos el lunes, comenzamos el lunes. ¿Estás nervioso? No, con ganas sobre todo, estoy con ganas y de aprender de estar aquí en albergue también y de hacer un poco de vida aquí en Cirueña. Bueno, ahora eres dueño y señor del albergue, que está nuevo, completamente nuevo, ¿no? Está nuevo, sí. He tenido la suerte de que se ha abierto otra vez en verano y está nueva, hay camas nuevas, tengo una cocina también para comidas y cenas y nada, es un placer la verdad que estar aquí en verano. Bueno, pues amigo, que vaya muy bien, ¿vale? Me alegro de conocerte. Igualmente. Si tienes algún problema, me llamas, ¿vale? Con el archivo o con los fueros. Vale, para lo que sea, para lo que sea. Venga, chao. Es un campo precioso, uno de los tres campos que tenemos aquí en La Rioja. Y este particularmente, pues está en un entorno rodeado de un robledal espectacular, 70 hectáreas, plena naturaleza, no se ve ningún coche, ninguna casa, salvo esta parte que es la casa club, pero bueno. No, a mí además me encanta, yo que soy muy de bares y restaurantes, fíjate, puedes estar comiendo en este restaurante maravilloso. Exacto. Viendo todo el campo de hoy. Sí, sí. Es como estar en primera línea de playa. Eso es. ¿Te das cuenta? Sí. Cuéntame, ¿qué hacéis aquí? ¿Hacéis mucho campeonato? ¿Hacéis competiciones? Sí, bueno, hacemos un poco de todo, los socios y los visitantes, que bueno, fundamentalmente son de las provincias limítrofes, pero también viene mucha gente del resto de España, de Francia también. Francia. Sí, sí. Nórdicos estamos intentando también atraer y luego también torneos y competiciones federativas. Oye, habiendo tres campos de golf en La Rioja, si alguien como yo que no tiene ni idea sobre este deporte, ¿podemos apuntarnos de alguna manera clases para iniciarnos, no? Sí. Los tres campos de golf ofrecemos cursos para iniciación, para gente que está empezando, desde las edades de cinco años hasta cuando se quiera. Si lo quieres tomar a los 50, 60, no hay ningún problema también. Y luego también, bueno, todos los tres campos ofrecemos escuelas de golf que se llevan a cabo a lo largo del año. Y luego hacemos también actividades para empresas o para grupos de amigos que hacemos bautismos de golf. Es decir, te vienes con tu amigo a pasar el día. Qué divertido. Sí. Pues les solemos hacer tres áreas diferentes, un poco de explicar lo que es el golf, un poco la historia. Luego se les lleva a la zona de la cancha de prácticas para que, bueno, pues den sus primeros, hagan sus primeros suines. Se les explica un poco cómo se coge el palo y tal, y se les pasa el fenómeno. Y luego les llevamos en bugis para que recorran el campo, porque al final son los grandes desconocidos. Pues el golf, bueno, pues entre que no tiene muy buena fama y realmente es bastante injusto, porque no, ni es tan caro. Hay deportes que son bastante más caros. Yo creo que hay como un montón de estereotipos con el golf, ¿no? Sí. Y complejos extraños que no tienen ahora mucho sentido. Sí, sí. El primero, el precio, lo asociamos con gente como pija, adinerada, presumida, y no tiene por qué ser así. Y luego, que además es un deporte súper complicado y que desarrolla, o eso tengo entendido, un montón de... Correcto, sí. Desarrolla el equilibrio, la... Es que me lo explicaron el otro día. El carácter. El carácter. Sí, sí. Muy de cabeza. Me parece súper curioso. Sí, para los niños viene muy bien. Además es un deporte muy honesto, o sea, muy honesto. Uno se autocontrola la marcación, y bueno, es un deporte que puedes practicar con amigos, en familia, el turismo es muy bueno, el turismo de golf es muy divertido. Y es algo que nosotros estamos intentando también atraer. De hecho, los tres campos de golf de La Rioja, junto con el Alavés Izqui, hemos creado una asociación, Golf y Vino, para intentar crear el destino. Golf y Vino, ¿qué es tu destino? Pues mira, eso está muy bien. Os voy a donar el lema, ¿vale? No os voy a cobrar nada. Machalen, nos vamos. Gracias, me encantaría darme una vuelta, pero ya sabes cómo es. Sí, sí. Gracias por invitarnos. Y voy a venir a esto que dices tú de la iniciación, de venir con los amigos a hacer una rutita. Muy bien. Gracias, ¿vale? A vosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Las chicas de Ciriñuela. Eso, sí. Ahora me vais a contar, espera que me siento, y os presento a mi gente, a la gente que está en su casa. Sí. ¿Cómo os llamáis, chicas? Hola, yo Pili. Pili. Yo Balvanera. Y Balvanera, qué nombre tan bonito. Pues sí, porque es la patrona de La Rioja, la virgen de Balvanera. Efectivamente. Eso. A ver, estamos ahora en Ciriñuela, que no es lo mismo que Cirueña. No, no. Esto yo no lo sabía. Ya. Esto es un pueblito más chiquitín. Sí, sí. Un pueblito más chiquitín. Una aldeíta, digamos. Una aldeíta, vamos a decir. Vale. Y vosotros... No, no, es un barrio. No es una aldeíta, eh. No digas una aldeíta. Bueno, venga, pues un barrio. A los de Cirueña les gusta, pero a mí no. Bueno, pues un barrio. O sea, es barrio. Sí, un barrio. Lo que pasa es que el ayuntamiento y todo pertenecemos a Cirueña. Pertenecemos a Cirueña. A todos vamos a Cirueña con cualquier papeleo, cualquier cosa. A todo, todo, claro. Pero bueno, tiene su iglesia. Sí, y muy bonita. Y vosotras vivís aquí. No, yo no. Yo vivo temporalmente. Yo vivo en Logroño y suelo venir los fines de semana o casi siempre estoy aquí ahora. ¿Y Balvanera? Yo vivo aquí. Cuando me patece voy a Logroño, pero cuando eso estoy aquí. ¿Y tú de aquí de toda la vida? De toda la vida. Fíjate. Desde hace 86 años estoy en Ciriñuela. ¿86 años tiene usted? Pues sí, 86. Voy a hacer el mes que viene. Pero está usted como una rosa. ¡Uy! Una rosa deshojada. El aire de Ciriñuela. Es que el aire de Ciriñuela es muy bueno. Hombre, claro. Yo. ¿Y dónde vive usted? Yo. Aquí. Sí. Tranquila que no nos vamos a colar en su casa. No, no, no. Que ya sé que no quiere. Cuénteme, ¿por qué tiene que conocer la gente de Ciriñuela? Porque yo, por ejemplo, no lo conocía. A mí me gusta que todo el mundo se acerque a los pueblitos más chiquititos. Los barrios. Pues sí, pues sí. Un poco para saber lo que tenemos aquí. Pues sí, pues viene mucha gente. Porque como está el campo de golf, pues vienen de paso mucha gente. ¿A ti te gusta el golf? Y de Santo Domingo, a mí no. ¿Tú el golf no? No, no. ¿Qué te gusta hacer a ti? A mí, la costura. La costura. Manualidades. ¿Tú me podrías hacer a mí para limpiar una bufandita? Pues no, porque ya tengo 86 años ya. Entonces ya no coses. Ah, pues sí, coso mucho, pero bueno, no ves. Anda, esto es una obra tuya. Hombre, claro. Tengo preciosas obras, pero bueno. ¿Y cómo no pones un mercadillo? Ah, porque ya las hago para mí y para mis hijas. Aquí podemos poner juntos un mercadillo. Y para mis amigas y para... Mira a Feli le dice un amor. Ah, Feli del periódico, mi amiga Feli, que le podemos mandar un saludito. Pues sí, sí. ¿Pero qué te parece si montamos con todo lo que tú has hecho esto en su mercadillo? No, no, no. Y de todo lo que vendamos yo me llevo un 20%. No, 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 no. Yo no hago nada para vender. No, no. Lo hace todo para sus hijas. Yo para mí y para regalar. Muy bien, chicas. Me alegro de conoceros. Pues sí. ¿Qué vais a hacer hoy? Pues nada, hijo. De momento yo ya he paseado. Muy bien. Por lo menos dos horitas. Pues yo tampoco yo. Nos vamos a hacer todo domingo pues a comprar el pan, porque ahora no tenemos pan aquí en el pueblo. Y eso sí. Pues a la tarde vendrá mi hija, la que trabaja en Logroño. Ah, muy bien. Eso. Relajaditas entonces. Relajaditas, sí. Este es un pueblo relajado. ¿Tenéis bar? Para estar relajado. Pues ahora está cerrado. Ahora está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Pero ya abrirá. Bueno, pero es un sitio muy bonito. Para tener un bar es un sitio muy bonito. Sí, una terraza. Viene mucha gente por la tarde a ver la puesta de sol. Ah, qué bonita. Sí, porque es muy bonita. Muy bonita. Vienen muchos, eh. Chicas, pues mira, me vais a ayudar a despedir el programa. ¿Queréis? Vale, muy bien. Balvanera, me gustaría que tú que eres una retista en toda regla lo despedieses como tú sabes. Entonces yo quiero que digas, a ver si lo puedes hacer, ¿vale? Tú mirarás, si nos repetimos. No. Y tienes que decir, amigos, amigas, nos vemos como siempre. En las siete. En las siete. Los jueves, a las diez de la noche, en las siete de la noche. En las siete, pues sí. Un beso. Y nos vamos, ¿vale? Y después, bueno, eso ya no, eso, que también te vistes. Pero lo tienes que hacer ahora, ¿vale? Sí, sí, sí. Venga, tres, dos, uno. Bueno, pues nos veremos los jueves, ¿de qué hora? A las diez de la noche. A las diez de la noche, en las siete. Un besito. Un besito. Muy bien. Ala. ¡Gracias! Fue una noche. Pas de la noche. Feliz quieras. Un beso. Claro. Claro. No, no, no. Porque lo aquí no puedo. compartirlo,олог recommendation. Evolucionar especialmente mi pareja,